Helicópteros de la policía sobrevuelan el United Center en Chicago, donde miles de uniformados hacen parte del despliegue de seguridad en torno a la Convención Nacional Demócrata, donde ya se registró una masiva protesta de alrededor de mil personas. Ahorita está el Partido Demócrata aquí, tratando de hacer su campaña, pero nosotros ya estamos hartos de mentiras, de promesas que no son cumplidas. El principal motivo es el rechazo de la guerra en Gaza, un tema que sigue siendo el enfoque de la administración Biden. Vamos a seguir trabajando muy duro en esto, tenemos que lograr un alto el fuego y sacar a los rehenes. Pero no es el único, explicó Yasmín a la voz de América. ¿Cuántas veces no nos han dicho el Partido Demócrata, vamos a hacer una reforma esta vez, esta vez nos prometen, nos prometen, nuestros padres ya son abuelos y todavía no tienen de comunicación, pero han dado tanto a este país y han sacrificado tanto. Quejas a las que tendrá que responder la nominada en el marco de la convención, donde este lunes, el presidente Joe Biden abrió la semana con su discurso en la ciudad de los vientos, a la que arribó la vicepresidenta Kamala Harris el domingo en la tarde. El senador Chris Coons de Delaware se refirió en conversación con la voz de América al mensaje del mandatario. El presidente Biden resalta su récord y el de la vicepresidenta Harris en reconstruir Estados Unidos y fortalecer la industria manufacturera, reconstruir nuestros puentes y nuestra banda ancha y reducir los costos para la clase media, luchar por nuestros veteranos y reducir el crimen y la violencia con armas. Y luego el mensaje se centrará más en los valores y la visión del partido demócrata. En una contienda electoral que según la colombiana Natalia Plata será determinante. En este momento cualquier cosa que se decida o que se defina puede cambiar el rumbo a la historia. Celia Mendoza, Voz de América, Chicago.